Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna Cuando trajeron a lejos del estado de Florida ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Me quedé entre aquí el cliente! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó.